Su jornada laboral sigue empezando a las 8 de la mañana, pero es muy diferente hace unas semanas. Ahora la mayoría de las citas son por teléfono. Yo soy un médico de familia de tocar, de explorar, de tener al paciente cerca. Entiendo que la gente que está malita está malita, entiendo que hay veces que nos rayamos entre comillas un poco, pero por lo general estamos teniendo unas consultas bastante gratas por teléfono. Isabel atiende cada día a una treintena de pacientes, a algunos con COVID los llama a diario. También sigue a crónicos si hace falta en casa y asiste en un centro de menores. El domicilio es la zona de más peligro y de más riesgo, porque no sabes cuánta cantidad de virus hay en el habitáculo, cómo se ha ventilado su habitación, qué es lo que tiene ese paciente. Pero deja el miedo en la puerta y sigue con su labor. Estoy gratamente sorprendida hasta de mí misma, de que lo he aceptado, de que creo que lo estamos haciendo bien. Estoy tranquila con lo que estoy haciendo. Creo que tenemos que avanzar y tenemos que volver a reestructurar nuestro centro de salud. Porque también piensa en el día de mañana y en recuperar la atención exhaustiva de todos los pacientes.